Pues considero que esta colaboración entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo da cuenta de la integralidad de la política social, como no se ven programas de caso aislado, sino que se complementan mutuamente. De modo que los jóvenes adquieren habilidades, competencias en el trabajo, un año de experiencia, y posteriormente salen no a buscar trabajo, no a buscar fuentes de empleo, sino a crear sus propias fuentes de empleo y fuentes de empleo para otros jóvenes como ellos. Si el joven reembolsa los primeros 6 mil pesos en tiempo y forma durante los primeros 10 meses, ahorita explico un poco más de eso, va a poder acceder a 10 mil pesos, posteriormente a 15 mil pesos y por último a 20 mil pesos hasta acumular 51 mil pesos sin tasas de interés. Imagínense lo que sería 51 mil pesos para un negocio, para germinar un negocio, y más aún si una serie de jóvenes, un grupo de 3, 4 jóvenes, se alía para generar un negocio de la economía social, pues estamos hablando ya de 200 mil pesos, que son bastante valiosos. Pero yo creo que hay otro tema, hay otra razón muy importante para devolver o reembolsar el préstamo, y es la sostenibilidad del programa, porque sólo así otros jóvenes como ustedes, que ya adquirieron su tanda, van a poder acceder a más préstamos. Esto se trata de una responsabilidad con el país y con su propia generación. En este periodo de contingencia sanitaria, tienen 3 meses de gracia, entonces aquí esquematizamos, si ustedes recibieron el préstamo durante el mes de mayo, si se les depositó en su tarjeta, que ya estaba bancarizada a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues podrán empezar a pagar a partir del mes de septiembre. Tienen 3 meses de gracia, y tendrán a partir del primer pago, un máximo de 10 meses para pagar el monto total de la tanda. Gracias.